Coincidiendo con el polémico anuncio de la subida de precio de Xbox Live Gold, Microsoft ha anunciado los juegos que serán gratis con el servicio de juego online de pago durante el mes de febrero de 2021. En Xbox One y Xbox Series X y lo cierto es que, quizás para compensar el precio, la selección de este mes es mucho más sólida de lo habitual, con cinco juegos en vez de cuatro, incluyendo una muy reciente. Gears 5 será gratis entre el 1 de febrero y el 28 de febrero. El shooter de The Coalition, uno de los mejores juegos exclusivos de Xbox One, es también uno de los que más se benefician de la potencia de Xbox Series. Junto a Gears, estará el indie Metroidvania Dandara, Trials of Fear Edition, en el que podemos movernos por las paredes y el techo. Curiosamente, lo darán gratis en Epic Store entre el 28 de enero y 4 de febrero. Y la remasterización del primer Resident Evil. En cuanto a clásicos de anteriores consolas Xbox, tendremos los The Planet 2, clásico de acción de Capcom lanzado en 2010 para Xbox 360, e Indiana Jones y la tumba del emperador. Un juego de acción estilo Tomb Raider que salió en 2003 para la primera Xbox. ¿Qué mejor forma de celebrar el anuncio del nuevo juego de indie de Bethesda? Apúntate las fechas. Gears 5, entre el 1 y 28 de febrero. Resident Evil, entre el 1 y 28 de febrero. Dandara Trials of Fear Edition, entre el 16 de febrero y el 15 de marzo. Indiana Jones and the Emperor's Tomb, entre el 1 y 15 de febrero. Lost Planet 2, entre el 16 y 28 de febrero.